Bien, ustedes muy buenas. Ahora vamos a hablar de un tema muy especial, especialmente para todos los que alguna vez fuimos niños y son niños. ¿Listo? En este tema vamos a tocar los derechos humanos, pero especialmente sobre la infancia. Vamos a ir viendo un poco lo que vienen a ser los derechos humanos reconocidos así por la ONU a nivel internacional. Los derechos humanos entonces son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. ¿Listo? Bueno, esta es la definición en este caso de un gran politólogo para adelante. Entonces podemos ir viendo nosotros que por definición conceptual los derechos humanos en este caso son universales. O sea, estamos hablando para todos los seres humanos de manera igualitaria. ¿Listo? Los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos sin importar la edad, género, raza, religión e ideas e inclusive nacionalidad. ¿Listo? Las características que podemos ver de los derechos humanos son universales. ¿Universales por qué? Porque los derechos incluye, se incluye en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pertenecen a cada uno de los seres humanos. ¿Ya? Por el mero hecho de ser seres humanos. ¿Listo? Inalienables, que no se pueden enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. Eso significa inalienables. ¿Ya? Inrenunciables, que no se pueden renunciar a ellos. Aunque sea por propia voluntad o por lo tanto, son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Imprescriptibles. Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. ¿Listo? Entonces recalcamos nuevamente las características de los derechos humanos son universales, porque al ser seres humanos adquirimos este derecho innato. Inalienables, quiere decir que nadie nos puede despojar de ellos. Inrenunciables, que no podemos, aunque querramos, renunciar justamente a los derechos humanos y tampoco transferírselos a nadie. Imprescriptibles, porque vamos a tenerlos nosotros para toda la vida, hasta el día que nosotros no estemos sobre esta tierra. ¿Listo? Ahora vamos a ir viendo. Se clasifican los derechos de la libertad civiles y políticos en diferentes, o bueno, los derechos humanos se clasifican en tres generaciones. La primera generación tenemos los derechos de la libertad. ¿Ya? La libertad, estamos hablando de conciencia, de pensamiento, de religión, de cátedra, de prensa, de reunión y asociación. De inviolabilidad, en este caso estamos hablando de correspondencia, de imagen, de domicilio, en pocas palabras. La segunda generación nos da los derechos de la igualdad. Estamos hablando al trabajo, un salario justo, a un descanso retribuido, a la salud, a la educación, a la vivienda. La tercera generación habla justamente sobre los derechos de la solidaridad, especialmente del cuidado del medio ambiente, en este caso de pregonar la paz y el desarrollo de los pueblos. ¿Listo? Entonces, de esa manera clasificamos, según la generación, los derechos humanos. Pero vamos a ir viendo nosotros un aspecto fundamental que nos interesa a nosotros, especialmente a ustedes niños. Los derechos que tiene la infancia. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, y entre ellos tenemos el derecho a la igualdad. ¿Ya? El derecho que todos tenemos en este caso, en todos los sentidos, sin distinción de raza, sin distinción de idiomas, sin distinción de nacionalidad, o sea, no importa en dónde hayamos nacido, si somos hombres o mujeres. Y lo más importante de todo es que tenemos nosotros el derecho a tomar decisiones y a otros rasgos muy importantes en nuestra vida. O, por ejemplo, en qué colegio debo estudiar, qué ropa voy a vestir, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos derecho y todos somos iguales. ¿Listo? Otro de los derechos tenemos el derecho a la identidad. ¿Ya? Cuando un niño nace, tiene derecho justamente a un nombre, a una nacionalidad. Este derecho es justamente, es igual que el que forma parte de la declaración de los derechos del ser humano. ¿Ya? Todas las personas sin discriminación, ya sea de origen, de religión, de idioma, opiniones políticas, o cualquier otro índole, tiene derecho a su identidad. ¿Listo? No importa si tiene, en este caso, una posición económica importante, o si nació en una familia acomodada. El momento que tú tienes tu familia, el momento que tú estás en un seno familiar, tienes el derecho de tener un apellido, tienes el derecho de tener una identidad, de pertenecer a un grupo social. ¿Listo? Después tenemos nosotros el derecho al amor. ¿Ya? Este es un derecho fundamental especialmente para todos nosotros porque hay países especialmente donde los niños crecen sin padres, o las madres casi nunca ven a su hijo porque están en la guerra, o porque estos países tienen problemas con otros. Entonces, todos los niños debemos entender que tenemos derecho a ser amados, a ser queridos. ¿Listo? No importa la condición en la que tú te encuentres. ¿Ya? Lamentablemente, por problemas políticos y sociales, y de pronto hasta problemas familiares, tenemos de pronto tal vez experiencias no gratas. Pero eso como niño, yo siendo niño, entonces tengo que pensar, si alguna vez tuve un problema familiar, de pronto tal vez un padre se me alejó, una madre se me alejó por diferentes problemas. Entonces, cuando yo crezca, yo tengo que encontrar y tengo que ver la manera de no faltarle a mis hijos. ¿No? Entonces, todos tenemos derecho a ser queridos a ser amados. ¿Listo? Bueno, derecho a la educación. Tengo derecho a estudiar, a tener educación de calidad con todos los recursos necesarios. Este es un derecho que no podemos renunciar. Más allá de que por problemas políticos, económicos y demás, el Estado no brinde las condiciones necesarias para que estudiemos como lo que ha sucedido ahora en la pandemia. Entonces, los padres tenemos la obligación de formarlos a ustedes, ¿ya? De ser nosotros los maestros en el hogar. Ahora, si tenemos las posibilidades de acceder a la vía virtual, como ahora lo están haciendo muchos países, entonces nosotros tenemos que ser autodidactos. O sea, entrar a una aplicación, manejarla, prepararnos, no dejar de formarnos, porque eso es un derecho de ustedes. Dicen que una persona que es inteligente, una persona que es estudiada, siempre está buscando la libertad del resto y la libertad de sí misma, ¿ya? Bueno, después tenemos derecho a la protección. Los derechos, o el derecho a la protección, especialmente, hacen referencia a un contexto seguro, un contexto protegido, en el que prevalezca el estado de bienestar. El estado de bienestar quiere decir cuando todo niño tiene derecho a ser protegido en cualquier forma o de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. ¿Listo? Entonces, derecho a la protección quiere decir que tu mamá, cuando tú te caigas, te cuide, que no te permita ir a trabajar o que no te explote trabajando, ¿ya? Sino que ella te colabore, te ayude, tus padres te ayuden a que tú te puedas, en este caso, desarrollar como un infante, o sea, que tengas prioridad a vivir la edad que corresponde, o sea, que si eres un niño de 12 años, pues un niño de 12 años lo que tiene que hacer es estudiar y jugar, ¿no? Y ya cuando llegues a la edad adulta tendrás que tú, pues, empezar a trabajar, ¿no? Pero ahí justamente tenemos este derecho a la protección, ¿listo? Después vamos a ver nosotros que tenemos derechos a la calidad de vida. La calidad de vida quiere decir, en este caso, de un hogar, de alimentos suficientes, de un colegio, o sea, ir a estudiar, de tener buenos amigos, ¿ya? Con sitios sanos donde jugar y los médicos, en este caso, no nos falten, ¿listo? Entonces todos vamos a crecer con una calidad de vida. Calidad de vida quiere decir, en este caso, no confundir con comodidad de vida. Calidad de vida quiere decir que no nos falten los alimentos, que nuestros padres sean amorosos, que estemos siempre estudiando, no importa si es un colegio privado o del Estado, ¿listo? Entonces que, en pocas palabras, podamos vivir nuestra infancia, ¿listo? La comodidad de vida, en cambio, ya es con lujos y demás. Eso es otro punto muy diferente. Entonces, nosotros también tenemos la obligación de llevar una vida sana, o sea, no estar cada rato pidiéndole dulces, dulces, hamburguesas, pizzas, o sea, comida chatarra a nuestros padres, ¿listo? Entonces, recalco nuevamente, el derecho a la calidad de vida es tener una familia unida, tener los alimentos suficientes para vivir, estudiar y tener buenos amigos, ¿listo? Bueno, ese es el derecho a la calidad de vida. Después otro es el derecho a la solidaridad. El niño debe ser educado en espíritu de comprensión, tolerancia, amistad, especialmente entre diferentes pueblos o entre diferentes personas, pregonando siempre la paz y la fraternidad, ¿listo? Ahora, estamos hablando de que el niño tiene que aprender a ser empático. Empático o empatía es prácticamente ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ver qué es lo que le está pasando al entorno en el que yo vivo, a la persona con la que, bueno, que yo conozco. Entonces, al tener empatía, voy a tener principio de solidaridad, voy a tratar de colaborar, de ayudar, ¿no? Voy a tener, entonces, actitudes y actitudes que van a servir a mi prójimo, ¿listo? Bueno, ese es otro derecho. Tenemos el derecho a la integración. Significa esto que todos somos iguales y diferentes. ¿Qué quiere decir? ¿Listo? Quiere decir esto de que no todas las personas vamos a tener una misma condición física, un mismo color de piel, una misma altura. O sea, va a haber personas grandes, va a haber personas chicas, va a haber personas más blancas, va a haber personas más morenas, va a haber personas, en este caso, con algún problema emocional, pero al mismo tiempo nosotros vamos a tratar de colaborar. O sea, físicamente somos diferentes. Inclusive hasta nuestro pensar somos diferentes. Entonces, esto ha hecho de que se establezca el principio de integración, ¿ya? O sea, es el derecho a que me cuiden de una manera especial cuando mi cuerpo, mi mente, de pronto tal vez me impidan llevar una vida normal. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas con capacidades diferentes, como vemos en la imagen, ¿ya? Por ejemplo, si yo sufrí algún accidente, o si de nacimiento tengo algún problema, entonces tengo derecho a ser integrado. ¿Listo? O, por ejemplo, también no solamente eso, sino que, por ejemplo, quiero jugar básquet en un equipo, yo soy más chiquitito, todos son grandes, entonces tengo derecho a ser integrado. O, por ejemplo, si en una empresa la mayor parte de los empleados son varones, pues las mujeres tienen derecho a ser integradas. Y lo mismo las personas con capacidades diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces esos son el otro tipo de derechos. Ahora también todos tenemos la obligación de denunciar, de hablar lo malo que nos está pasando. Entonces, otro de los derechos en este caso sería una especie de libre expresión, donde todos tenemos derecho a la libertad. A la libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas de todo tipo que nosotros veamos convenientes. ¿No? Sin mediar la dignidad y el derecho de otra persona. Entonces, como niño, yo puedo hablar, puedo preguntar, puedo dar mi punto de vista. Y esto tiene que ser respetado. Por mis padres y por todas las personas con las que yo convivo. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener nosotros el derecho al auxilio. Derecho al auxilio, en este caso, ya puede ser cuando sucedan catástrofes. Entonces, los primeros en socorrer generalmente son los niños. Y no es por eso que si alguna vez has escuchado, si un barco se hunde, primero niños y mujeres embarazadas dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice? Porque es un derecho inalienable de ustedes. ¿Verdad? Pero también deben ser ayudados, en este caso, o debe ser ayudado un niño que sufre, o está triste, o tiene necesidades básicas sin atender. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, un techo sólido, ¿no? Porque el más débil, en este caso, es el que necesita más auxilio. O sea, que si vemos nosotros que un compañerito, de pronto, no tiene las posibilidades, entonces tenemos que auxiliarlo. Porque es su derecho, ¿no? Entonces, el futuro de todo Estado es la niñez. De la niñez, en su momento, se van a convertir en un entorno social más complejo. Se van a convertir en el futuro de la nación, en los futuros profesionales y padres de familia. Y si comprendemos nuestros derechos, hoy en día, vamos a nosotros a tratar de llevarnos mejor con nuestros congéneres, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y vamos a poder colaborarnos y aislarnos. Finalmente, todo derecho siempre va acompañado de una obligación. Y si entendemos que nuestra obligación es no mediar la dignidad y el derecho de otras personas, de mis amigos, entonces vamos a marcarnos una línea de respeto entre ambos, ¿no? Bueno, nada más conmigo. Hasta acá, espero que les haya agradado. Bueno, nos vemos para otro video más adelante, ¿ya? Muchísimas gracias. Hasta luego.